hola chicas bienvenidas aquí a su canal vamos a empezar a responder preguntitas aquí tengo estos pinceles este es el que yo uso regularmente siempre en mis vídeos como dice aquí un kolinsky número 8 hoy que vino mi amiga y me regaló el de ella y es este como pueden ver es un número 8 el mío está como más aplastadito porque cuando yo lo saco del monómero lo aplastó así en mi servilleta y así lo dejo paradito hacia arriba el de ella como ella me dijo que ya casi no lo usaba soy yo lo voy a empezar a hacer lo mismo para que se haga así aplastadito como este aquí tengo uno de orgán y que también es un número 8 como pueden ver pero este está como más en gota más largo como pueden ver tiene las cerdas como más largas y no sé pero con este trabajo muy a gusto este se me hace como que cuando aplico la pierna perla como está muy largo se aguadea mucho otra cosa es que tienen que bueno yo lo regularmente lo que me gusta usar son estas servilletas de cocina que tienen estos cuadritos así que está áspera que es ahí donde voy a limpiar mi pincel ahí absorben muy bien para que absorban el exceso de líquido que yo voy a querer limpiar y voy a usar mi pincel el que regularmente siempre uso para enseñarles como yo levanto una perla yo aquí lo meto en mi líquido y lo aplano lo aplano muy bien para que salgan todas las burbujas o el aire que le pueda quedar y después cuando lo voy a limpiar lo que voy a hacer es que no lo voy a limpiar totalmente como pueden ver lo acabo de sacar del líquido y lo voy a limpiar solamente de un lado sin presionar demasiado y es dependiendo de cuánto líquido tú levantas es lo que tú vas a agarrar tu perla si yo quiero levantar una perla muy grande porque voy a encapsular lo único que voy a hacer es tocar un lado un poco para que escurra el líquido y voy a meter mi pincel en el en el acrílico cuento hasta tres y levanto una perla grande como pueden ver se les da tiempo y solita se monomeriza y la pongo y van a ver cómo está la consistencia está manejable estoy usando el monómero de mia de mia secret es el que me da tiempo de poder moldear mi acrílico porque si yo uso otro una perla perfecta aquí pueden ver si yo uso otro me voy a se me va a secar antes de tiempo y no me va a permitir que yo la molde ahora si yo quiero recoger una perla más más mojada solo toco muy poco meto 123 y levanto no la sumergí tanto en el en el acrílico y esta es perla es un poco más húmeda y me va a permitir moldear como pueden ver este no limpia mi pincel con lo mismo mojado de mi pincel estoy barriendo limpio mi pincel y limpio los laterales como pueden ver con una sola perla si yo quiero una perla más pequeña en presiono más mi pincel hacia un lado como pudieron ver más presionado no sólo lo toque sino que lo presione para que salga el líquido 123 y pueden ver mi perla es más pequeña y seca como pueden ver ahí está la barren está más chiquita que la anterior es dependiendo como ustedes mojan su pincel lo que van a levantar de acrílico no deben de meter su pincel hacia de hacia adentro y querer levantar el acrílico hacia arriba deben de mojar su pincel limpiar y sumergirlo 123 y solito lo absorbe levantan su perla la dejan un rato y la aplican ahí está como pueden ver no limpio mi pincel con lo mismo mojado la voy formando o terminando de formar y barro ya cuando barro ya termino de encapsular y después ya limpio mi pincel como pueden ver yo siempre limpio mi pincel así cuando lo voy a guardar lo presionó con mi dedo para que se quede cuadrado para que tome esta forma cuadrada y me permita levantar perlas más grandes así es como yo lo presiono y lo guardo me preguntaban que como yo puedo limpiar mis pinceles yo lo que trato de hacer es que cuando yo sumerjo mi pincel lo presiono para que suelte todo lo que tenga ahí abajo si yo miro que mi pincel está absorbiendo el acrílico lo que yo hago es que antes de volverlo a meter acrílico presiono abajo y limpio en mi toalla esta toalla absorbe muy bien no voy a usar una toalla diferente porque con estas trabajo muy a gusto yo les recomiendo usar esta si tienen están teniendo problemas cambien su servilleta para que traten otra otra servilleta que les ayude a limpiar mejor su pincel otra pregunta que me hacen mucho es qué tan gruesa voy a hacer mis uñas lo que el gruesor de una uña debe estar en el la zona donde tú pegas tu tip es donde debe estar lo grueso de las uñas aquí debe ir muy muy del aquí debe ir un poco delgado y delgado en las en la zona de punta delgado en la zona de cutícula y aquí es donde debe ir el gruesor para que no se nos quebre nuestras uñas ya de ahí va dependiendo qué tan gruesa o delgada la quiere la clienta pero el gruesor y la fuerza va en esta parte de aquí donde tú pegas tu tip disculpen mis uñas que las traigo muy feas pero es tenido trabajito y no he tenido tiempo de arreglar melas ahora otra cosa que me preguntan mucho espero haberles aclarado sus dudas ahora otra cosa que me preguntan mucho es sobre las fotos yo les voy a comentar que a mí yo uso una lámpara ahorita se las voy a enseñar y en mi lámpara yo le cambié el foco por uno de muchos watts que es ésta a ver si puede alcanza a verse y la luz es blanca para que sus fotos salgan blancas es sólo una lámpara normal de una lámpara de normal esta es mi lámpara toda polvienta sorry pero esta es mi lámpara normal con una yo fui a walmart y le compré una este un foco de luz blanca decía white light y el que tuviera más más watts ahora otra cosa yo me compré este libro en michael y tiene todos estos son los papeles que vienen dentro son los que uso para el background para el efecto de atrás de todas mis fotos las combino más o menos al color del set trato de combinarlo y trato de usarlos para el fondo de mi vídeo y el fondo de las fotos ahora otra cosa cuando van a tomar sus fotos no pongan sus manos como que así donde ustedes vayan a acomoden las fotos de su modelo de manera en la que sólo van a salir sus uñas lo más cerca una uña con la otra no así no queremos verle los dedos sólo las uñas no queremos que nuestra foto se haga muy grande y no se aprecie lo chiquito de la uña porque la uña suele tener muchas cosas como cuando encapsulamos miniaturas y queremos que eso es lo que se vea entonces acomodamos nuestros deditos lo más cerca una uña con la otra o acomodas tus uñas así con el con el con tu background y esté muy cerca del otro y capturas tu foto muchas veces yo me voy a los tianguis al suami doble sobre ruedas no sé cómo le llamen y me compro cositas como ésta como éstas para hacer el deber más adornado tu foto más elegante puede ser la creación de cada quien pero no separen mucho sus manos no las separen así traten de juntarlas para que las fotos salgan más cerca y no se les pierda ningún detalle de su foto otra cosa es que toma la foto de un poco de lejos y acércala de tu cámara y arréglala y muchas veces yo las arreglo en instagram ahí les pongo un poco más de luz las hacer con lo más que se pueda y las arreglo pero es muy importante la luz más que ni el flash de tu cámara porque el flash muchas veces les va a cambiar el color mejor usar una lámpara de foco color blanco no porque mucho la mayoría de los focos son de luz amarilla bueno espero que les haya aclarado muchas de sus dudas si les dejé alguna déjenme un comentario aquí debajo yo estoy para ayudarlas un saludo a todas y bendiciones las miro pronto adiós chicas estas son las uñitas que le hice a mi amiga hoy que vino no grabé videíto pero les prometo uno muy parecido pronto así que esto es todo espero les haya gustado y pronto nos vemos en otro videíto adiós